Si se le pregunta a Islín Derbez por el rodaje de la serie La Casa de las Flores, Honesta confiesa que no se acuerda de mucho. Es que estaba embarazada, pero de lo que sí tiene memoria es que la pasó fatal durante los tres primeros meses de rodaje. Si la pasé muy mal, me estaba muriendo. Yo antes decía, te embarazas y trabajas, cuando no hay panza no hay problema. Y no, los primeros tres o cuatro meses para mí fueron una cosa terrible. Me sentía como si estuviera enferma o cruda todo el día, contó la actriz a quien. Pese a que sabía de su embarazo, prefirió no contarlo a nadie, ni siquiera al director y creador de la serie, pues prefería que pasaran los tres primeros meses y así asegurarse que todo estaba bien con ella y con la bebé. Sin embargo, todos en el set sospechaban, cuando todavía no sabían, yo creo que se sacaban de onda. Y me daba una pena con Manolo, porque decía, va a pensar que me da la peor flojera su serie, y él fue el primero que sospechó. Falta muy poco para arroba la casa de las flores, solo por arroba netflix, arroba netflix, late este 10 de agosto. Una publicación compartida de, arroba Aislin Derbez, el 2 de agosto, 2018 a las 8.12, cuando por fin reveló la noticia. Como por arte de magia la pancita empezó a crecer, lo que puso en aprietos a la producción, sobre todo porque en pleno rodaje les tocó el terremoto del 19 de septiembre, y tuvieron que posponer las grabaciones durante tres semanas. Sobre el terremoto, Aislin cuenta que logró estar calmada, porque en el temblor que se había vivido 12 días antes se puso muy mal. Me tocó en mi depa y me puso muy mal. Salí a la calle en pijama con mis perros, y de repente dije, no me puedo poner así, tengo un bebé dentro, me tengo que calmar. Me metí a mi casa y me concentré en decirme que si esto volvía a pasar, no podría reaccionar así por mi bebé, y funcionó. La Casa de las Flores estrena este viernes 10 de agosto en Netflix. Más noticias en MSN Kaiklin Jenner quiere trabajar con Marvel. Video de Vans o Wavis Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París En las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la Casa de Moda Saro De W.com Wow Y canta un poco de su próximo tema ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web HTTP 2.000 www.bit.ly www.2nt2wz5 Imagen Televisión Un cancelar 00039 Configuración Desactivado HDHQS De lo que Kaiklin Jenner quiere trabajar con Marvel Kaiklin Jenner quiere trabajar con Marvel Bans o Wavis Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante Plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la Semana de la Moda en París De W.com 446 Wow Y canta un poco de su próximo tema ¿Y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de Sail El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos Sail País 1-31 Tim Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Seuroneus 056 Azuki El erizo con 300.000 seguidores en Instagram El país 046 El vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry Entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito Sobre Overboard Bus Videos 037 En la playa también se hacen obras de arte Bus Videos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bangs o Woobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar bus Videos 043 Star Wars Suma casi 100M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Woobies 050 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua Camerone Unas Explosión Es Comunicat Cerrea Leaders Comunicat Comunicat Onicat He Se Comunicat